El Ministerio de Defensa va a liberar el plan director que dirigirá los distintos proyectos que planeados para el cuartel de caballería y uno de ellos es un resort de 14 plantas. Será Defensa quien vaya marcando los pasos. El resort, la idea es que tenga una altura de 14 plantas y se ha autorizado con ese número de plantas y se ha hecho un estudio también, sobre todo por la proyección solar, que pueda evitar que provoque sombra en el litoral costero de la playa de la Hípica. Es decir, es un plan director que se ha tenido en cuenta todos estos parámetros y que Defensa ha presentado con su equipo director, creo, encargado a Málaga y que nosotros hemos fiscalizado y hemos dado el visto bueno al respecto. El consejero también informó que la ciudad autónoma invertirá dos millones de euros en el acondicionamiento de los accesos a lo que será el futuro hospital universitario. Es un proyecto que ya ha sido estudiado y cerrado por los técnicos de ambas administraciones, es decir, representantes de Ingesa, del Ministerio de Sanidad, han acudido a la ciudad de Melilla para poder coordinar los trabajos y reordenar todos los alrededores de los accesos del nuevo hospital universitario. Además, tienen que construir casi 200 viviendas antes del 2025 para que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana les entregue 45 millones de euros más para seguir construyendo. También van a reparar calzadas como la de la carretera Alfonso XIII o la Avenida de la Democracia.